Aquí estamos con estas personas, se llama Dr. Pedro de la Alba, fue un médico diplomático y no sé qué más, mi cartógrafo, ese cuate, me voy diciendo otro, se llama Mateo A. Sánchez Treviño, es este para que lo noten bien, y mi compadre Francisco Beltrán Otero, fue ingeniero militar y educador. A ver, vamos a ver aquí qué hay. Uy, ¿hay alguien? No, no hay nadie. Aquí hay, ¿qué más? Un, ¿qué es eso? A ver, flamen, viéretes. Vamos a ver. Vamos a ver qué hay aquí, a ver si podemos entrar. No hay nada, no hay nada. El museo del sitio del colegio civil, otros. Planta baja, tragos, la máquina. Arquí, vamos a ver. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Santo Dios. Lo dicen que no es pornografía. Otro más, chachacuate. Santo Dios, te gustaban pintar viejas encueradas. Aquí vemos en este recorrido, otro, otro mono encuerada. Y gente ahí, muriéndose. Gente también de... Gente le gusta mucho las cosas raras. Vamos a salir. Vamos a ver acá aquí otra vez. Vamos a ver. De Monterrey. Vamos a ver aquí, a ver qué hay. Vamos a ver. ¡Ay! Aquí los baños. Y la sala. Y otras personas. Ahora sí, bye. Bye.